hola hola mis tamaleras mis tamaleros y mis tamaleritos como están el día de hoy aquí les voy a presentar los ingredientes voy a hacer unos tamalitos de huevo o canarios como le llaman esto es porque una de las amigas preguntó por la receta son tamales que sinceramente no se hacen muy seguido pero cuando yo los preparo pues hago muy poquitos por lo mismo porque la gente no está acostumbrada pero espero que que esta vez le vaya a gustar voy a compartir con mi familia así que a ver qué les parece no lo sé es una receta muy sencilla para mí pues hacer tamales es algo muy muy se me da muy fácil vamos a decir bueno pues vamos a empezar con los ingredientes miren yo aquí tengo dos tazas de azúcar regular tengo sal voy a usar una pizquita de sal aquí tengo seis huevos si seis huevos a los cuales le voy a agregar una pizquita de sal ok y los voy a batir también para que ayudarme un poco cuando amase ya todo lo demás no me cuesta el trabajo estar integrándolos a la masa bueno aquí son seis huevos tengo por aquí como media taza de leche natural leche normal regular tengo un sobrecito de maicena de sabor vainilla tengo unas cuantas pasitas ya están limpias acuérdense que yo las lavo y las enjuago muy bien porque uno nunca sabe ya les he dicho tengo un chorrito de vainilla sí y por aquí tengo yo lo que voy a usar es esta cantidad de harina de arroz estos tamales se hacen con harina de arroz si yo voy a utilizar una bolsa de una libra que equivale a 24 onzas o 681 gramos ok está esta harina de arroz la voy a pasar por el colador para que integremos aire a la harina ok y así sea más fácil este integrar los ingredientes bueno por otra parte tengo aquí ya cuatro barras de mantequilla sin sal ok bueno entonces quiero decirles qué en esta en esta receta de estos tamales podemos tener opciones por ejemplo si ustedes no quieren usar azúcar a mí no me gusta que queden muy dulces los tamales sinceramente aparte soy diabética no me gusta que queden muy dulces pero si a ustedes les gusta que queden más dulces pueden agregar una taza de azúcar y una lata de leche condensada sí y otra cosa opcional si ustedes quieren usar vainilla y canela para mí no saben la vainilla o saben la canela yo prefiero la vainilla pero ustedes tienen opción si no tienen vainilla pueden ponerle canela entonces una vez ya esté cernida la harina de arroz sí bueno entonces comenzamos a cremar la mantequilla con el azúcar bueno voy a poner esto por acá y esto no lo voy a necesitar ahorita entonces voy a empezar a cremar la la mantequilla con el azúcar si saben entonces voy a hacer esto voy a empezar a cremar la mantequilla hasta que se se haga como como les quiero decir pues bien cremosita así con la mano mis manos ya son libias acuérdense entonces vamos a batir aquí la mantequilla que quizás si cueste un poquito porque pues la el azúcar es granulada pero como esta esta mantequilla tiene que quedar tremocita si tarda uno un poquito que se integre bien el azúcar sí entonces voy a empezar a seguir aquí a cremando la mantequilla me llevo no sé hacer tamales para mí dependiendo la clase de tamales es el tiempo que uno tarda amasando preparándolo la masa de maíz es distinta es más para mí es más rápida que está porque está como es mantequilla y la azúcar es entera vamos a decir pues azúcar regular está más durita para 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 cremarla con la mantequilla pero bueno miren así vamos ya ahí la llevo disculpen que que quizás no se esté mirando muy muy claro en cámara porque es difícil para mí saber si a ver si a ver voy a limar esto para acá y aquí bueno pues miren así seguimos acremando bueno mientras yo cremo esto esto estos dos ingredientes platíquenme cómo están como han estado espero que esta receta les guste y la puedan preparar para disfrutar con su familia bueno como les vuelvo a repetir miren ahora estos tomales canarios por ejemplo si ustedes no los quieren hacer con huevo los pueden hacer de sabores de fresa de limón de piña con harina de arroz a esos y les van a poner royal a esos también pudiera pero no los quiero así naturales verdad pues todo depende como les digo de debatir la la mantequilla a cremarla con el azúcar y seguimos yo pienso que en esto si se tardará uno como unos 10 minutitos eh en este a cremarla la mantequilla con el azúcar bueno estaba pensando que ya que la maicela es polvo también lo voy a a poner junto con la harina de arroz de una vez para que tardamos lo lo que no se va a tardar verdad más tarde que temprano vamos a voy a vaciar esta este sobrecito de maicena que a la vez al igual que la yema de los huevos le va a proporcionar no nada más sabor sino también color verdad si o no ustedes que opinan entonces este revolvemos aquí así lo seco y ahora yo creo que ya con esto la la batida ya el azúcar ya no la siento tan entera entonces últimos minutitos de batida la vainilla le voy a agregar de una vez la gotita de vainilla que como les digo no es mucha es una aquí una vez integramos la la vainilla y ahora voy a integrar los huevos acabo que ya le ya los batimos un poquito a lo cual también eso nos va a ayudar a que no nos cueste más trabajo en la batida ok bueno aquí vamos siempre se van tan trastes no creen que no bueno miren integramos los huevos batidos con la mantequilla mucha gente dirá es que así no va es que así los hago yo cada quien tiene su manera de preparar las cosas ya les he dicho por eso en eso en eso consiste la cocina que cada quien le pone los ingredientes que quiere de la manera que quiere en el orden que quiere cada quien tiene su sistema de hacer las cosas verdad bueno una vez que ya está así el huevo con la mantequilla y el azúcar la vainilla entonces vamos a agregar el ingrediente seco vamos a tratar de agregar poco a poco como les digo si el si ustedes quieren que sus tamales queden con más color pues ustedes le le añaden este más por ejemplo le pueden añadir este colorante artificial de esos de que se usan para los pasteles y eso le pueden poner también bueno entonces le voy a poner un poquito más ya bueno de una vez todo de una vez y voy a amasar de una vez voy a amasar todo verdad bueno miren entonces empezamos a integrar todos los elementos secos todos los ingredientes que ya teníamos secos con la mezcla del azúcar y el huevo si si vemos que la la mezcla nos queda un poco durita le vamos a agregar leche si no no es como les pida la masa va pidiendo si miren aquí ya va ya es la masa se siente suavecita un poquito seca pero como todavía falta que le raspe yo hasta abajo miren invierto las orillas para que no quede nada de harina de arroz hasta abajo miren se mira háganme cuenta que se mira como una mezcla de pastel tipo así ya saben que a mí me gusta hacerle así para ponerle más aire a la masa miren si le voy a poner solamente un chorrito de leche así nada más un chorrito ok para que quede un poquito más este más aguadita no mucho pero más o menos miren se ve bien rica yo como les vuelvo a repetir ustedes pueden probarla si en caso que necesite más azúcar yo como les digo pueden agregarle una taza de azúcar y una lata de leche condensada miren pues ya quedó ya quedó la consistencia de la masa miren vieron miren queda esponjosa y ya hace piquitos ya hace piquitos miren miren eso quiere decir que ya ya está esponjadita si ya está suavecita ya no se siente los gránulos de azúcar si miren ya tengo mis hojas lavadas y remojadas ok ahora le voy a agregar las pasitas todas las pasitas no son muchas hay gente que le pone otras cosas no yo nada más pasitas como les vuelvo a repetir si ustedes quieren que su masita quede más amarilla para que tenga más vistosidad pues ustedes le agregan color vegetal amarillo yo para mí miren pues está amarillo pero natural por así decir bueno este entonces este arroz ya se coció no mentira todavía no se ha cocido este voy a traer mis hojas y voy a empezar a hacer los tamales ok bueno ahí vengo ahí vengo ahí vengo bueno de una vez me llevo estos trastecitos porque ya no les ocupo aquí entonces ya vengo con las hojas tamales canarios el día de hoy aunque aquí hace sol el día de hoy quiero que sepan que está haciendo no crean ustedes que está tan calientito está trastecito está trastecito bueno pues aquí vengo ya con las hojas de maíz miren miren ya aquí déjenme que trae mi cuchara es esta cuchara que siempre uso para agarrar la masa ya esto ya no lo voy a ocupar quitar todo esto de aquí porque si no nada más estorba perdón 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 por cruzarme ahí que mal educada ay bueno ahora sí empezamos a hacer miren así quedó la masa miren ven fíjense que a mí unas personas me dicen ay pero cómo le haces tú para que la masa luego luego quede esponjosita no te tardas tanto es que ya mis manos son calientitas entonces batallo menos hay gente que tiene las manos frías dicen entonces yo siempre te veo mis manos calientitas y bueno entonces agarramos una hoja como les digo ya están limpias yo tengo de estas ya ven que las de México traen el cucuruchito pues aquí no aquí no hay no bueno se me olvidó comprar de allá donde venden este cosas de México bueno miren entonces yo le pongo así entonces solamente así y no hasta arriba miren no hasta arriba porque como luego esponja bueno ya sé que lo cerremos de este lado de aquel lado no importa si miren así y ya ahí está ya nuestro primer tamal y seguimos haciendo los tamalitos entonces yo yo de mi parte solamente les pongo una cucharada así más o menos miren un poquito extendidita y pues como le puse pasitas más o menos pues no tampoco me gusta ponerles demasiadas pasitas pues nada más para un poco de la vista del tamalito ¿verdad? y este esta hoja está un poco pequeña pero pues no importa le pongo otra me tapamos con esta aunque bueno esta está muy grande aquí ya está uy no está igual de grande ya saben es que aquí como que como que te ponen las hojas bonitas este por arriba y las más feitas por por abajo entonces a veces salen no salen muy buenas las hojas pero bueno seguimos miren con esto yo pienso que han de salir yo me imagino unos de una doce ni media a dos más o menos miren no me gusta hacer los tamales muy pequeñitos pero más o menos de buen tamaño si miren hay así y bueno voy a continuar haciendo los tamalitos y luego ya les digo cuando termine ok bueno mis tamaleras mis tamaleros y mis tamaleritos ya terminé de hacer los tamales entonces miren yo les dije que con la cantidad de harina de arroz y todos los ingredientes alrededor de una a dos docenas de tamalitos pues si mire exactamente salieron veinticuatro tamales de tamaño regular ni muy grandes ni muy pequeños porque tampoco a mi me gusta un tamal normal y un angelito miren esta miniaturita veinticinco eh ahora los voy a acomodar aquí en mi pichancha nosotros así le decimos en Oaxaca la pichancha porque tiene hoyitos pues para para coser los tamales ya mi agua se está calentando en la estufa y ya saben que yo les voy a decir que cuando yo pongo a coser mis tamales este siempre digo que en nombre sea de Dios y María Santísima y que se cosan parejito y bien sabrosos siempre hago eso siempre toda su comida toda la comida se tiene que bendecir y este porque pues todos los alimentos son benditos verdad Diosito nos provee los alimentos y hay que darle gracias a Diosito por lo poco o mucho que nos dé es gracias a Dios a nuestro trabajo nuestro talento o lo que hagamos nosotros para obtener los recursos para hacer nuestra comidita del día a día este pues entonces como les digo este si salieron dos docenas pues como ya les digo que ya en mi mano ya más o menos tengo la ya ya saben mis manitas este y cuando ya está la masa y todo eso ya 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 les sé ya porque pues como siempre hago me encargan tamales ya saben que y no tienen que estar muy apretados miren esto lo voy a poner arriba junto con el angelito aquí ya nomás le voy a poner un un trapito un trapito este una toallita o un trapito de cocina para lo voy a humedecer para que este para tapar la olla lo voy a humedecer con agua calientita simplemente para que tenga humedad y este y no se reteje no está mal listo todo aquí bueno ya tengo aquí mi toallita es de limoncitos miren a propósito de los tamales canarios bueno vamos a tapar la ollita y la voy a llevar a a que ya se empiece a cocinar le voy a poner también una una bolsa de esas de mandado yo le pongo así para que no no se escape el vapor ¿verdad? independientemente de que también le voy a poner este papel aluminio para que así no se escape nada del vapor porque la ollita que en donde va sentadita esta ya se me hizo hoyitos ya no ya no la puedo usar entonces yo utilizo otra donde esta entra pero le pongo papel aluminio para que y luego la tapa bueno estos los voy a poner a cocer alrededor de una hora nada más ok bueno mis tamaleras mis tamaleros y mis tamaleritos aquí ya los puse a cocer como les dije le pongo su papel aluminio y luego la tapa y luego a veces le pongo la chirmolera también acá arriba para que le haga peso pero esta vez así lo voy a dejar por espacio de una hora ya en cuanto empiece a hervir el primer hervor le bajo la intensidad de la parrilla a la mitad por una hora aproximadamente para ya venir a checar a ver como si ya están y como quedaron bueno pues por lo mientras aquí vamos bueno mis tamaleras en lo que se cocen los tamales bueno 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 entonces como les iba diciendo hola hola como están como están aquí seguimos pues bueno en lo que están los tamales quiero hacerles un ratito un poquito de mostrarles a ustedes en lo que he estado ocupada estos días ya saben que yo me entretengo haciendo cositas pues para para no estar nada más de oquis cuando el dolor me deja y quiero mostrarles lo que he estado haciendo he estado preparando algunos manualidades como bueno aquí tengo mis agujas mi tijerita mi hilo cristal que uso para bordar la sobrecama a estilo tenango que es lo que estamos haciendo lo que estoy haciendo más bien miren en estos días están los hilos tengo más colores pero ahorita estoy trabajando en esta flor yo les he dicho que este este bordado toma mucho tiempo para terminar una flor o una hoja entonces entonces voy así miren con este con este trabajo de esta sobrecama no he avanzado mucho porque pues no se mira como que uno no avanza verdad pero este pero he estado trabajando en en diferentes flores miren diferentes flores en hojas en tallos entonces este pues en esto es lo que me entretengo verdad ya saben que tengo que hacer de comer primero hacer un poquito de que hacer a lo que el dolor me permita y luego ya me pongo a hacer este algunas manualidades pues me ayudan mucho con mi depresión y todo eso entonces ahorita estoy trabajando en en esto si en la sobrecama no me falta mucho todavía miren me falta mucho mucho pero pues ahí la llevo yo como les he dicho una sola persona termina una sobrecama bordada así en un año año y medio dependiendo y es que a veces el dolor no no deja uno este bordar verdad pero también he estado haciendo otras cosas otras cosas como por ejemplo aretitos de florecitas miren estos aretitos los hago en diferentes colores miren y este ahorita estoy trabajando en unos aretes de de alcatraz miren todavía no los termino me faltan pero miren así voy con los aretitos de alcatraz miren todavía les falta entonces he estado trabajando en eso haciendo otro tipo de para otro tipo de aretes de unos girasoles de unos girasoles miren unos girasoles ya sea para aretes o para para esos brochecitos para el cabello y este y otras figuritas ya saben ustedes que yo a mí me gusta hacer curiosidades miren esta rosa también entonces este me entretengo haciendo cosas para vender mis tamales también ya ven que yo les he dicho que pues de clientes tengo pues doctores enfermeras licenciados a ver aquí a mis amigos aquí están los aretitos miren es que no puedo a ver ahí miren entonces este los aretitos de colores y pues si tengo clientes como les digo que me piden tamales y esto y lo otro entonces ya saben siempre queriendo que no pues hago algo no miren aquí ya ustedes miraron entonces este en esto me entretengo en esto trabajo porque mucha gente dice ay no esa ni trabaja perdónenme pero aún y con mis enfermedades yo trabajo miren estoy trabajando en estos aretitos ahorita de alcatraz todavía no están terminados les falta pero estoy trabajando en ellos cuando yo me aburro de de hacer aretitos y así me pongo a bordar ya saben primero tengo que hacer mi comida todo lo que tengo que hacer y luego ya me pongo a bordar o a tejer y en eso es lo que ocupo mi tiempo si es que no tengo citas médicas porque de otra manera pues voy a mis citas médicas y pues ya saben queriendo que no tiene uno que estar este yendo a consultas estudios y pues ahí la llevo lo único que no me gusta es el dolor que ya tengo mi rodilla derecha la tengo operada entonces este miren quiero mostrarles ojalá que se mire bien es que es difícil miren ahorita estoy bordando esta flor en ese color amarillo combinado matizado como le llaman en eso estoy trabajando y este pero luego cuando me aburro de hacer las flores pues empiezo a hacer hojas porque miren que si tiene hojas ay no son muchas muchas hojas miren así voy con esto espero que si estén mirando que si se note déjenme les enseño miren así voy ahorita estoy dejando los pajarracos para el último porque son bien elaborados son bien laboriosos miren entonces así esto es lo que lo que estoy haciendo por el momento y pues ahorita por ejemplo en lo que se cocen los tamales pues voy a bordar un poquito y ojalá que ustedes puedan mirar este video como el otro día que fuimos mi hija me llevó al festival de linternas entonces este no sé si alcanzaron a a ver el el en vivo espero espero que que lo hayan podido ver y este verdad para para que lo hayan disfrutado no lo sé entonces bueno pues miren como les digo yo me pongo a abordar y este y esto en esto me entretengo yo quisiera que si alguna de ustedes está en el en vivo me dejara saber qué es lo que les gustaría a ustedes este que hiciéramos juntas no sé si quieran bordar conmigo hacer algún diseño ustedes pueden comprar su manta o una servilleta ya dibujada y empezar a trabajar con ello yo de mi parte pues mucha gente me dice no es que se usa el hilo de algodón y yo lo entiendo pero yo les voy a decir una cosa con cada lavada el hilo de algodón se huye muy fácilmente y se destruye y tanto trabajo para que no te dure pues como que no entonces por eso mejor lo hago con acrílico ojalá que alcancen ustedes a ver no sé si alcancen a distinguir porque es difícil yo solita aquí este con esto a ver déjenme cambio de lugar para ver si así estén pueden ustedes este mirar el bordado ya saben que este esta puntada es la que le llaman costilla de ratón o este de de x muy juntitas ya saben que se saca muy cerquitas de donde uno terminó la la puntada y ahí se saca otra vez y así miren para que quede tupidito pues porque acuérdense que que pues esta este bordado no lleva no lleva este como les diré nuditos ni ni al empezar ni al terminar ya saben que todo el hilo tiene que quedar oculto entonces este pues solamente quería hacerles un live rapidito esperando ya que se cozan los tamalitos canarios eso a petición de una persona que ojalá esa persona sea suscriptora pero a mí no me importa si si no lo si no lo son pues suscríbanse es gratis ojalá que mis recetas les guste no son la gran cosa yo solamente les comparto lo poco que sé este a mi manera a mi estilo muy oaxaqueño mis comidas son muy sencillas ya saben ocupo lo que tengo en casa no 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 me gusta me batallar porque desde que yo trabajaba pues imagínense yo salía del trabajo yo entraba a trabajar a las 2 de la mañana salía a las 2 de la tarde ya bien cansada de la fábrica después de ahí pasaba a la tienda a comprar lo que yo iba a hacer para preparar de comer cuando mi hija estaba en la universidad entonces este pues no se crean uno aprende a cocinar rápido pero que sea sencillo y sabroso verdad pues entonces ahora pues nada más somos mi niña y yo por eso a veces yo les digo vamos a jugar a la comidita este porque hago muy poquito de comer pero oigan gracias a dios no sé por qué pero me rinde mucho la comida y este no sé bendiciones de dios yo digo porque pues ya saben este quería bueno más bien quiero platicarles algo este el otro día estaba mirando pues no no mirando escuchando un programa americano verdad este donde decían no que si yo pensaba y bueno es que hay veces que algunos americanos cuando uno les dice tú crees en fantasmas te dicen que no que eso no existe que no sé qué no si si existen oigan si existen este una vez pero yo digo que que por andar yo ya tarde porque una vez que yo llevé a mi suegro en paz descanse a él le gustaba ir a jugar a un casino a él le fascinaba ir al casino entonces este me dijo mija llévame al casino le dije si está bien ahí vengo por usted pues ya había muerto ya había fallecido mi suegra pues en paz descanse también este ya había fallecido mi suegra no pues primero mi esposo y luego mi suegra y luego mi suegro pero cuando se quedó solo mi suegro este me decía mija llévame al casino quiero ir a jugar y le digo bueno pues ahí vengo por usted ya iba a su casa de mi suegro ya lo recogí allí ya nos íbamos al casino a donde él dijera porque pues hay unos casinos que están cerca otros lejos bueno aquí ya como tengo poquito hilo voy a este ocultarlo aquí atrás de la costura miren aquí entre la entre la tela y la costura que hicimos en lo que costuramos y ya queda así el hilo por dentro y ya nomás se lo corto y listo y entonces le pongo más hilo entonces este pues les digo fui a recoger a mi suegro y nos fuimos al casino ah pero el señor como a él pues les digo pues él él tenía dinero el señor entonces a él le gustaba mucho jugarla y no le importaba ahí se gastaba sus mil mil quinientos dólares en una noche y si lo dejaba si yo le decía no ya vámonos y si no se quería ir él seguía jugando no le importaba pero bueno muy su dinero entonces este él hacía pues lo que le gustaba entonces este ya pues ya eran como las dos de la mañana y le dije yo a mi suegro no sabe que ya vámonos y digo ya estoy cansada y me dice bueno pues hija vámonos ya lo pasé a dejar a su casa me dice quédate aquí en la casa mija ya no te vayas ya es muy tarde le digo no no yo tengo que irme porque pues mañana tengo que este lavar y todo eso y no ya ve que luego el otro día tengo que ir a trabajar y entonces este bueno pues ya me regresé y ustedes ya y ustedes ya más o menos se dan una idea de a veces que yo les he grabado ahí este en esta avenida que pasa acá arriba es la Alpine se llama entonces yo venía saliendo del del freeway de la autopista venía saliendo hacia la venía yo del sur salí aquí hacia el oeste entonces este para la avenida Alpine pues cuando yo salgo del de la autopista en la desviación híjole que voy viendo pero hagan de cuenta que era el el presidente Abraham Lincoln un hombre creo que medía como wow como unos tres cuatro metros de alto con su sombrero de copa con su bordón o su bastón pero así muy elegante pero iba volando como como flotando pues en en el así a una altura de unos que será unos diez metros de altura y hay un Taco Bell una una un restaurante del Taco Bell ahí cerquitas y está tiene unos árboles un día de eso se los voy a enseñar para recordarles entonces este es esa cosa esa silueta o esa figura venía saliendo de una plaza comercial venía cruzando hacia allá en diagonal vamos a decir y yo venía abajo y él pasó arriba así en frente de mí pero hagan de cuenta no 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 me volteó a ver ni nada digo pues si yo vengo en un vehículo como es que este no no me volteó a ver o qué cosa no lo sé él solo iba mirando hacia el frente pero me quedé impresionada porque dije yo ay no no si yo no estoy viendo visiones estoy bien yo no tomé no nada no fumo no tomo entonces este bueno ya terminó otro pétalo miren entonces este y yo le platicaba a mis compañeros de trabajo y una de mis compañeras me dijo fíjate que sí porque yo una vez dice cuando venía al trabajo para entrar a las 6 de la mañana venía yo como a las 5 dice venía yo ahí sobre esa avenida pero me dijo a mí me tocó me dijo en la esquina de del alpine y la ahí cerca de los apartamentos donde tú vives dice ahí por la walmart él venía de por allí dijo de por la walmart y venía arriba pasó arriba del del mcdonald's y se cruzó la carretera dice pero era un hombre dice con una con un abrigo muy largo negro y le digo sí era era alto dijo sí y este dice muy alto dice pero iba como flotando en el aire y yo me quedé dice como que qué onda dice sí mire bien o qué qué está pasando y pero sí las cosas sí existen lo que pasa que a veces las personas que se quieren hacer renuentes a no creer pero las cosas paranormales sí existen así que mis tamaleras cuando ustedes este oigan que dicen que las brujas vuelan sí vuelan porque también las he visto entonces este bueno pues entonces yo aquí estoy un ratito con ustedes este pues entreteniéndolas ojalá que esto se haga más seguido no sé díganme ustedes yo siempre les he dicho si ustedes me dicen que haga un live aunque sea de un momentito yo lo hago les comparto lo que esté haciendo o a donde vaya ahorita porque miren está el sol pero está fresco allá afuera entonces que ni crean ustedes que el invierno ya se fue no porque fíjense que hace que será hace un año o hace tres años más o menos en esta misma fecha estábamos con nieve así que no me extraña que que en estos días caiga nieve de nuevo porque a veces neva para ya sea para finales de abril o principios de mayo todavía cae una nevada no crean ustedes yo siempre les he dicho aquí el invierno si dura harto este año no cayó mucha nieve a lo cual pues yo como les he dicho los que sufren son los los campos donde hay sembrado de sembradío de manzana de durazno de pera de cerezas acuérdense que hace un año las llevé a las cerezas y ya después no me dio tiempo llevarlas a la pizca de durazno pero ojalá que este año si pueda todo depende verdad porque a lo mejor tengo que salir de emergencia para México no lo sé así que este en esas ando no lo sé todavía pero si es que es así pues bueno ya ustedes sabrán ya les diré me gustaría porque me gustaría visitar algunas amigas en México ir a visitarlas conocernos visitarlas y convivir con ellas un rato eso sí quisiera no crean que no bueno entonces dejen ver si ya más o menos este hay ustedes pobrecitas ni están mirando nada porque no me dicen nada bueno es que no no las veo sinceramente no veo si están viendo o no pero bueno entonces este voy a a checar ya falta media hora más como unos veintitantos minutos más para que los tamalitos estén cocidos y este y entonces les voy a compartir un poquito más muchas gracias a las que estuvieron en este momentito de del en vivo en facebook quieren que sigamos o ya le paro como ven no sé si estén algunas personas en el en vivo yo creo que no ahorita todo el mundo está trabajando y lo entiendo pero ojalá que pues lo vean al rato cuando tengan tiempo saludos para todas mis tamaleras mis tamaleros y mis tamaleritos suscríbanse al youtube a las que me miran en tiktok también acuérdense que las recetas completas están en youtube y facebook si gustan seguirme ahí en el facebook si gustan dejar estrellas pues bienvenidas si no pues mi modo hago lo que puedo se hace lo que puede se puede verdad entonces yo creo que hasta aquí voy a dejar este este live y en facebook y sigo grabando para para youtube y ya cuando estén los tamalitos pues ya los se los compartiré bueno entonces que estén bien hasta pronto adiós bueno mis tamaleras mis tamaleros y mis tamaleritos miren ya los tamalitos están cociditos miren que tal esponjaditos quedaron ahí están calientes 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 los acabo de sacar pero quiero mostrarles como quedaron miren esponjocitos miren que ricos eh que tal con un cafecito o un atole de guayaba un champurrado miren con lo que ustedes quieran quedaron riquísimos miren esponjaditos eh de dulce para mi quedaron perfectos están riquísimos ya sé porque ya los he hecho como les digo pero este miren quedaron esponjocitos vieron miren riquísimos eh miren porositos eh si lo miran miren porositos disculpen ahorita el al empezar el video porque estaba escuchando el en vivo que hice para facebook un ratito pero miren aquí está vamos a probarlo mmm que rico mmm que riquísimo mmm suavecito se siente el sabor a mantequilla y a vainilla mmm que rico hagan de cuenta que un pastel entonces ya saben es una hora de de coserlos al vapor miren miren quedaron bonitos así porositos miren no pegostiosos ni nada miren mmm que rico ojalá que ustedes preparen estos tamales les queden riquísimos ya les he dicho perdón no debo de hablar con comida en la boca bueno les he dicho siempre que hay opciones ok si ustedes quieren ponerle royal para que les quede así esponjaditos yo no le puse porque para mí no es necesario porque cuando uno bate la masa y todo eso este no hay necesidad quedan así esponjocitos es harina de arroz no de maíz de arroz y ya les di las opciones ok si ustedes hay personas que le ponen más cosas quizás nueces o piña que se yo guayaba que se yo otras frutas yo no yo nada más puras pastitas y nada más este y se le siente el sabor a la vainilla bueno entonces ojalá que esta receta les guste y puedan disfrutar unos tamales con su familia una tardecita o para un almuerzo como les digo con un cafecito un chocolate un atolito ya ustedes decidirán pero quedaron deliciosos bueno espero en Dios que todos estén bien y suscríbanse dejen su comentario su like y compartan para que seamos más tamaleros y tamaleras ok bueno hasta pronto adiós